No, ya no le tocó. Nuestra época de los polivoces, Chabelo. Tú les voy a comparar con esa monita, esa monita era negro. No, esa monita esa sí era negro. Negro charol. Se termina la segunda infancia y entramos a lo que considero la etapa más difícil en el ser humano, que es la pubertad, la adolescencia. Va de los 14 a los 21 años, regida o se recibe la influencia del planeta del amor, el planeta Venus, cuyo regente es su viejo. ¿Y por qué es tan difícil esta etapa? Nosotros ya pasamos por ahí. Es una etapa en la que se llevan a cabo unos cambios hormonales y se aprecia esa metamorfosis de niño a hombre, de niña a mujer. Pero aquella criatura que vino años atrás a la existencia con un cuerpo definido, eso no quiere decir que ya esté completamente madura a los 14 años. Y de acuerdo a la educación que reciba, aquí, que debería estar disfrutando de esa adolescencia, en nuestra época, ¿cómo disfrutaban las niñas? Me acuerdo que jugando a la casita y a la comidita, había en Jessica unos platitos de este tamaño y unas tacitas así y unas teteras y la casita y ahí, compadre, sírvame un poquito de café. Ahora son las computadoras, son las tablets. Pero volviendo acá, esa etapa, esa etapa de la pubertad que debería disfrutarse por una falta de orientación. Muchos echan a perder su vida. Por un falso concepto de hombría, vemos que algunos ignorantes, varones, a determinada edad llevando a los hijos a los burdeles para meterlos con las prostitutas porque ya tiene que ser hombre. Y ya tienes que tomar alcohol para que demuestres su hombría y andar ahí con el lenguaje que se platica aquí en la calle de Uxu o Garbá. Porque si no, no eres hombre. Y es acá cuando el muchacho en esa adolescencia se pone en contra de los progenitores. Y es acá cuando hay que amarrarse los pantalones. Me decía una alumna, y un día llega el inquieto y, mamá, ya yo quiero mi departamento y me voy a ir de la casa y que no sé qué estudiante. Ah, don, que ya te quieres independizar. Perfecto. Ahorita mismo yo te voy a poner todo en unas cajitas y te las pongo afuera y te me vas. Ay, mamá, pero es que todo lo tomas en serio. Sí. No que te quieres independizar, que ya te quieres ir a un departamento. Trabajas, puedes pagarlo. La primera independencia, en mi concepto, no es la económica. O estoy equivocado, quiero que lo... La primera independencia, ¿qué es? Es la económica. Si no hay independencia económica, no hay independencia. Y encontramos personas que pueden tener 30, 40 años y todavía dependen de los progenitores. Pero muchas veces es por culpa de los progenitores. Ellos tienen la culpa. Pero ¿cómo es posible que mi hijito que ya se va a casar, ¿a dónde va a ir a vivir? Ahí está el solar. Yo le voy a mandar a construir su casa. O le construyo arriba. Pero ¿cómo va a andar por allá? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No somos de la cultura americana. Que los americanos creo que en la pubertad agarran la mochila y se van. Y es más, ya como a los 16, 17 años, los mismos viejos le dicen a los hijos, ¿qué estás haciendo acá? Circule. Pero el latino, no voy a decir el mexicano, el latino tiene esa mala costumbre. Pero ¿dónde te vas, mi hijito? Y encontramos a esos alcarhuetes que cuando se dan cuenta, toda su propiedad está rodeada de las casas de los hijos, los viejos, los viejos, las nueras, los nietos y los viejos ahí cuidando a los nietos. Yo no digo que no los cuiden un ratito. Pero para todo, papá, mamá, yo voy a salir, me voy a ir, qué sé yo, a Costa Rica, voy con Frank ahí, le dejo a los chiquillos tres semanas. O bien, los viejos se jubilan para estar cuidando nietos. Cada quien es el arquitecto de su propio destino. La cultura, la cultura, yo no había pensado en el porqué. Sí, la cultura latina. Yo no había pensado en Estados Unidos que íbamos a echar para afuera a los mismos papás, ¿no? Sí, los mismos padres le piden a los hijos, ya tienes tal edad, ¿qué estás haciendo acá? Pero acá, ah, pero si estás muy niño, todavía estás cumpliendo, mañana vas a cumplir 30 años. Ya vienen las nueras, hijos, y resulta que la muchachita de 30 años no sabe ni guisar un huevo estrellado. Para eso ya hay maruchas, para eso ya hay maruchas, ¿cómo van a guisar o sí? Para eso ya... Para eso ya... Para eso ya... Para eso ya... Pues sí, o sea, ya todo bien hecho, ¿para qué van a aprender? Y le comentaba a un alumno en Puerto Vallarta, y dice, y cuando yo me casé, y para colmo de males, el chef internacional, y llega y le dice a la esposa, mi hijita, Sí, no me voy a dejar de comer, ¿saben qué hizo la esposa? Abrió el refrigerador, sacó los frijoles, se los sirvió en el plato, y se los dio. ¿Qué es esto? ¿Frijoles? ¿No que quieres comer? ¿Así del refrigerador? Es que así hace mi mamá en la casa. Sí, pero ahora no estás con tu mamá, estás conmigo. Prende el podón, caliéntalos, con tortilla, con pan, con arroz. Pero eso que se le hizo fácil a la muchacha sacar los frijoles del refrigerador y así servírselos. No es que las madres o los padres le vayan a cargar la mano a los hijos, que quede claro. Pero hay que darles a comer el pescado y enseñarles cómo pescarlo, para que no estén pasando por problemas más adelante. Porque los viejos algún día se van a ir, o los van a matar de un coraje, o los van a matar por quitarle, o sea, por hacerle abuso de la herencia. Y así, a esos extremos hemos llegado, una etapa bastante difícil, porque el muchachito ya se siente muy hombre, y se cree el Juan Camarillo, el conquistador. Y la niña, ante tantos halagos, tose. Y resulta que se siente tan hombre, que hasta embaraza a la niña. Según él ya es muy hombre, ya es muy autosuficiente. Y la niña, por llevarle la contraria a la madre, hasta hemos escuchado, es que ya tú estás muy vieja, tú no me comprendes. Eso es una falta de respeto. A mí me platicaba en el caso, un amigo ahí en Costa Rica, el chamaco, 12 años de edad, lo regaña el papá. Y lo llevó a los tribunales. Allá por cualquier cosa lo llevan ahora a los tribunales. Yo por eso cuando viajo a Costa Rica, no me meto con nadie. Sí, pero tú eres de Costa Rica, en serio. Ni Maribel Huerta se parece a ti, ni tú a Maribel Huerta. ¿No crees que yo sea de Costa Rica? No, si lo creo que no. Bueno, en total, que se presentan ante el juez. Y dice, sí, señor, pues, muy cierto, yo le llame la atención por esto y eso, ¿cómo hace esto? Ya el juez lo amonesta. No dijo nada del señor. Llega a la casa, agarra las cosas de su hijo, las mete en unas cajas, se las pone afuera. Te crees ya muy autosuficiente. Fuera, es mi casa. No te quiero volver a ver acá. Fuera, ya no eres mi hijo. Papá, pero discúlpame. Ahora sí soy tu papá, ¿verdad? Pero no porque me llevó a César los tribunales. ¿Quién manda aquí en esa casa? ¿Tu papá? Bueno, ya sabes, agarras tus cajas y mételas. Pero ¿cuántos viejos hay que tengan esas agañas? Sencillamente, si el hijo de la guayaba se quiere ir, que se vaya. Pero la cultura latina, ¿a dónde va a ir mi hijito? Pues que se largue. Pero es la cultura, es el sentimiento. Todo. El sentimiento es lo mismo. Todo, todo. Que todos, de una manera o de otra, somos lo que tú estás diciendo. Cada quien no se escala. Todos hemos sido así con los hijos. Yo pienso un poco, unos menos, otros más. Pero eso es un sentimiento. Bueno, yo no puedo hablar mucho, pero más tengo uno. Pero te gana el sentimiento con los hijos, no es así. Ah, y es ahí donde se aprovechan y entonces abusan de ti. ¿Qué quieres? ¿Criar un cuervo o a una persona de viejo? No, es una persona de viejo. Crías un cuervo y cuando te das cuenta, si bien te fue, te van a meter a un nacido de ancianos. Si bien te fue, y jamás te van a volver a visitar. ¿Qué dicen las noticias últimamente? Asesinaron al viejito, a la pareja. Y las investigaciones llegan a la conclusión que fue el hijo. ¿Y ese comportamiento es producto de qué? Valores. Aquí se ve un caso de que asesinaron a un nuevo hijo. No, 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 no. Valores. ¿Dónde? ¿Dónde andaba metido ese muchacho? Y llega a exigir al papá, el papá respetado, y se lo juece a balazos junto con la esposa, su madrastra, y luego se suicida a él. ¿No mencionamos nombres por respeto? No, 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 yo estuve en el sepelio, estaba la esposa, la funeraria, estaba la esposa, estaba la, y no, fue una cosa terrible. Mira, y todo eso es porque se han perdido los valores, se han perdido, la verdad. Pero esa conducta, ¿a qué responde? No vamos a hablar de casos de ciencientos nombres, la conducta de los muchachos es que a qué responde ese comportamiento de los padres, a los que le dieron la vida. Sí, pero yo digo que se le da, muchas veces llega el papá. Ah, huijito, no te preocupes, chocaste el carro. ¿Qué pasó con el negro durazo? ¿Se acuerdan del negro durazo? No. Dios mío, ¿dónde estás viviendo? No, son gente de pobres, se están hablando de la prehistoria. El negro durazo fue el jefe de la policía de la Ciudad de México, hoy, ahí, ayer, Distrito Federal. Fue un gáncer que López Portillo lo nombró general y lo puso de jefe de la policía para seguir saqueando. Y resulta que a uno de sus hijos lo reprobaron en la universidad. ¿Y qué hizo el hijo? Sacó la pistola y valió el cargo del profesor. Manda a llamar al negro durazo para ponerle la queja. Oh, se presenta con sus guaruras el jefe de la policía del Distrito Federal. Yo estoy muy arrepentido, sé que mi hijo no actuó bien, pero tengo enterado que aquí necesitan un laboratorio, ¿verdad? ¿Y cuánto necesitas para ponerle el laboratorio? Aquí tienen el dinero. Y díganle al maestrito ese que pase a la agencia y pida un carro a su busco. ¿Quién está fomentando toda esa...? Entonces, ¿cómo queremos vivir en una sociedad ante la cual no se tiene valores? O sea que nosotros los padres, nosotros somos los responsables. ¿Cómo de lugar, papá, me tienes que comprar el celular y no de mil, dos mil pesos? Porque mi amigo trae uno de trece, catorce, quince y veinte mil pesos. Y yo quiero ese. Muy bien. Trabajas. Yo te lo puedo dar, pero gánatelo. Miren, como padres, el día de mañana se llega a prometerle algo al hijo y el hijo se lo gana, hay que cumplírselo. Porque también hay muchos que llegan y le cumplen, perdón, le prometen y no le cumplen. Y llega el papá, mijito, si tú apruebas el año escolar, es que le ganas, vamos a ir todos de viaje. Y resulta que el hijín, como ya sabe cómo es la jugada, reprobó. Y dice el padre, te quedas con la abuela y brinca la alcahueta. ¿Cómo es posible? No lo quieres, es mi hijo. ¿Acaso lo tuvo ella sola? Llega aquel hombre, tiene que bajar los brazos, está bien que vaya con nosotros. Todo porque una alcahueta mete la cuchara. Afortunadamente ya las leyes cambiaron en este aspecto. Que les voy a decir. Yo no sé si ya está en función, pero el padre que utiliza a los hijos en un divorcio para ponerlo en contra, lo van a meter a la cárcel. En ese aspecto ya las leyes cambiaron, porque cuando tienen problemas los progenitores, venga para acá hijo. Y lo que dice este, no le hagas caso. ¿Quién está fomentando todo eso? Los viejos. No, no estoy tan negro. Vi eso y me recuerda a Zamorina. Sí. No, no, estoy, estoy moreno. ¿Estoy tan negro? Sí, estoy un poco.